Las autoridades locales confirmaron el fallecimiento este lunes de un hombre cuya identidad es desconocida hasta el momento en el interior de un inmueble, aparentemente abandonado y en los alrededores del bulevar gastronómico en la zona VIP de los restaurantes. Sobre la manera en que murió trascendió un par de versiones, una de ellas es que decidió colgarse de una rama de un árbol en un largo y estrecho camino muy cerca de una vivienda y otra punta que aparentemente estaba tirado en el lote desierto. De hecho, en las redes sociales se filtraron unas fotografías de la persona involucrada pendiendo de una cuerda. Sin embargo, los responsables de la investigación correspondiente aún ofrecen una versión al respecto. Uniformados de la Dirección de Seguridad Pública de este municipio llegaron hasta una construcción que sirvió años atrás como sede de un prestador de servicio en el carril hacia Izúcar de Matamoros, acordonaron el área y esperaron la llegada del personal de la Fiscalía General del Estado. También son un misterio las causas de la tragedia del Atlixquense de aproximadamente 31 años de edad. Tampoco está claro si era morador de esa vivienda o el encargado de la vigilancia. Reporto para STV Atlixco Puebla, Rigoberto Santos.